Ye ye ye, es Naucalpan de Juárez, dice Hola señora presidenta, espero que esté excelente en todo momento como hasta ahora Llegó la hora de expresar agradecimiento en este momento Administración que ha sido constantemente competente Eficiente y trabajadora en Naucalpan que está presente a su movimiento Buen equipo de trabajo y más como apuesto a trabajar a los corruptos Y hacen su trabajo y no están solo corrompiendo estos abruptos Poco a poco se va anotando y adoptando La nueva regulación que promueve eficiencia en excelencia Nosotros los Naucalpenses apoyando a ese equipo en todo tipo de propuestas Que sean necesarias y expuestas a lo relativo que se solicita Yo aquí explico lo que ha sido motivante Espero que tome todo ejemplo gobernante Y que de verdad sean como usted en todo momento Que escucha al pueblo, al trabajador y al estudiante Esto va mejorando, se solicita un poco más de apoyo Para que en la educación el niño ya no vea como el futuro de ser delincuente Que sea amante de una sociedad genuina que está por delante Adelante, adelante, los morenos llevamos el estandarte Yo quiero expresarle Si usted apoya al pueblo, tendrá un pueblo gratamente agradecido Y no ha perdido entrebandos subordinados Naucalpan ya no quiere ser engañado y decepcionado Ha puesto su confianza en usted Y sé que usted apoyará como ha proporcionado su promesa Teníamos la confianza y la esperanza de seguir haciendo un cambio Cambio y fuera Afuera hay un cambio social y socialmente le hablo con fuerza Tensa, intensa y extensa sea nuestro apoyo con usted Sé que esto cambiará y ayudará en todo momento Ahí le va otro ejemplo Allá afuera llueve, llueve agua bendita Agua maldita, pero también balas malditas Si esperamos más seguridad en esta inseguridad La relatividad de esto es que es espeluznante Y algo terrorífico mediante la construcción de la corrupción Basada y basada en falta de criterios Recuerden que son esperanza de México y juntos haremos historia Porque nuestro corazón lo tenemos a la izquierda y no derecha Se abre esta brecha Los otros bandos quieren y desean de nuevo una vida precaria El pueblo unido jamás será vencido Redimido por la unión que hace la fuerza y se adereza a la democracia Yeah, yeah, esto es Nubi y NMC Monosaurio 491 Music Esto para usted Fatih Durán, Revelez Yeah